Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar de la acitromicina, la claritromicina y la eritromicina. La acitromicina se hizo famosa hace años cuando apareció porque su pauta era cada 24 horas durante 3 días, como mucho 5, y por eso se le llamaba el antibiótico de los 3 días. Y quizá eso hizo que se consumiera o se pautara demasiado y luego hayan ido apareciendo resistencias. Hay que recordar que estos fármacos, como otros antibióticos, son útiles para luchar contra bacterias y no contra virus, como por ejemplo la gripe, el catarro o infecciones faringias o farcomigdalitis, que son de origen vírico, porque en este caso no sirve. Entonces aquí hablaré de estos 3 fármacos, de estos 3 antibióticos que forman parte de los macrólidos. Hay otros, como por ejemplo la espiramicina, la josamicina, la roxitromicina y otros, pero me centraré en estos 3 porque son los 3 más usados. Tienen un efecto bacteriostático. Esto quiere decir que no matan a la bacteria, es decir, no son bactericidas, sino lo que hacen es impedir que crezca o que se reproduzca, de forma que al final acaba desapareciendo. Entonces, por eso su utilidad, actúan inhibiendo la síntesis de proteínas dentro de la bacteria, actuando en una estructura que se llama ribosoma, que es en donde se produce la síntesis de proteínas. ¿Para qué sirven? Pues en el caso de la citromicina se ha usado para infecciones bacterianas, tanto de vías aéreas superiores como inferiores, quiero decir, por ejemplo, con sinusitis, otitis, faringomitalitis, como digo, bacterianas, y también infecciones de vías respiratorias bajas, como bronquitis y neumonías, tanto típicas como atípicas. En este caso, normalmente es utilizado como segunda opción si hay alergia a la penicilina, pero se usa y se ha usado. Después hay otras indicaciones, que es la tosferina, por ejemplo, después enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo las uretritis por clamidias y el chancroide, el hemófilos de Ducreye. En el caso de las uretritis, muchas veces se hace un tratamiento empírico en el que se hace triaxosona intramuscular junto a un gramo de citromicina, y esto se hace para cubrir tanto el cono coco como la clamidia trachomatis o las clamidias, porque no sabes inicialmente si puede haber una coinfección o puede ser una u otra. Después el resultado del exudado uretral, es decir, de la parte final del aparato urinario, que es donde se dan las molestias al orinar o sale una secreción después de orinar, pues esto es lo que nos dará el diagnóstico exacto, pero muchas veces de tratamiento empírico, es decir, a ojo lo que se hace es esto, dar la ceftriaxona intramuscular y la citromicina por vía oral en dosis únicas ambas, o a veces en vez de ceftriaxona se da la cefixima. Pero esto ya dependerá del área en la que vivas y las resistencias que hayan detectado los servicios de microbiología y lo que indiquen que hay que pautar. Aparte de estas enfermedades de transmisión sexual, del hemófilos du Cray, del chancroide o de las uretritis, estas no gonocócicas, por clamidias tenemos el granuloma inguinal o granuloma penéreo o donovaniosis, que esto también está indicado en la citromicina, después ya infecciones como por ejemplo la enfermedad del IME inicialmente, que es una enfermedad producida por una carrapata, pues se puede dar la o se da la citromicina inicialmente, la babesiosis, la legionelosis también se puede dar y también en infecciones de la piel, por ejemplo las foliculitis, las celulitis, celulitis me refiero a infecciones del tejido subcutáneo, que se enrojece, incluso pueden aparecer vesículas, es más frecuente en pies o en piernas y que se puedan complicar, entonces es uno de los posibles tratamientos antibióticos, también se da por ejemplo en la erisipela. Entonces estos serían tratamientos generales en los que se utiliza esto y a veces también se utiliza de prevención de la endocarditis bacteriana antes de intervenciones odontológicas, por ejemplo, para evitar que pasen bacterias y puedan ir hacia la parte interna del corazón, el endocardio, entonces se da de modo preventivo alguna dosis de citromicina. Después también son activos con otro tipo de parásitos o por ejemplo el criptosporidium, que es pacientes que tienen sida, la criptosporidiasis, pues a veces de tratamiento alternativo se puede dar a citromicina. Después también en el complejo Mycobacterium avium también se utiliza la citromicina, que puede ser de forma preventiva o en forma de tratamiento, que esto es unas bacterias que dan una sintomatología parecida al Mycobacterium tuberculosis, al de la tuberculosis, pero es una infección distinta y la anterior también se dan más bien en personas inmunodeprimidas, concretamente pacientes con sida. Después también a veces con el toxoplasma, también que es otro tipo de infección, también se puede utilizar y a veces también en algunas infecciones de tipo digestivo también se utiliza. ¿Para qué sirve la claritromicina? Tiene indicaciones parecidas, aunque no exactamente iguales que la citromicina que he comentado antes, es decir, se puede utilizar para infecciones de vías aéreas superiores e inferiores como alternativa a la penicilina en casos de alergia, por ejemplo, también en infecciones de la piel o de mucosas también se utiliza y también este tratamiento o prevención del Mycobacterium avium complex, que es parecido a la tuberculosis, aunque es diferente y que se da en personas inmunodeprimidas, como por ejemplo personas que tienen el sida. Estas serían las indicaciones, pero también tiene una específica que hay que comentar, que es en el tratamiento del Helicobacter pylori, pero no se da de formas aisladas, sino que se da dentro de un protocolo en el que se da junto a omeprazol, también junto a amoxicilina y con metronidazol. Entonces son una combinación que se hace durante 14 días. Esto ya dependerá de los protocolos que haya en cada sitio y que sirve para eliminar una bacteria, que se llama Mycobacter pylori, que está relacionada con la aparición de úlceras en el estómago. Entonces esta sería la visión general. ¿Para qué sirve la eritromicina? Pues es el primer macrólido que apareció en los años 50 y que tiene unas indicaciones parecidas a los anteriores, para infecciones bacterianas de vías respiratorias superiores e inferiores, cuando hay alergia a la penicilina. Es la alternativa que se utiliza también para la enfermedad del legionario, para la tosferina, también para algunas de las infecciones que hemos comentado de transmisión sexual en la citromicina, pues también se podría utilizar en algunos casos, también en algunos tipos de diarrea, también para prevención de la endocarditis, que también lo hemos comentado. Y tiene también al uso, por ejemplo, cutáneo, hay toallitas, algunas cremas, soluciones que se utilizan para tratamiento del acné. Es una opción terapéutica. Y también en forma de pomada, que se utiliza para conjuntivitis causadas por bacterias que son sensibles, clamidias, por ejemplo, y también en la oftalmia neonatorum, que es una conjuntivitis que se dan recién nacidos y se les pone esta pomada con eritromicina para tratarlo. ¿Cómo hay que tomar estos antibióticos, estos macrólidos? Pues no voy a entrar en las dosis porque esto lo tendrá que pautar el médico según la enfermedad que haya que tratar. Y también esto dependerá de si es un adulto, si es un niño o del peso que tenga este. Hay diferentes formas de presentación por vía oral, pero también intravenosa. Las que son por vía oral, pues pueden ser cápsulas, comprimidos, pueden ser sobres, suspensiones, que se toman como si fuera un jarabe. Y lo que se suele recomendar es que no se tome con las comidas para evitar que interfieran en la absorción y que se tome una hora antes o dos horas después de haber comido algo. Y seguir la pauta o las indicaciones del médico. En el caso de la eritromicina, ya he dicho que podía haber formas tópicas, por ejemplo, para tratamiento del acné, que pueden ser en forma de pomadas o de soluciones o de toallitas. Y también hay pomadas oculares que ya he comentado. La citromicina también tiene una presentación en forma de colirio, que está indicada en casos de conjuntivitis por gérmenes que sean sensibles a la citromicina, clamidias normalmente. ¿Qué efectos secundarios o efectos adversos pueden tener los macrólidos? Pues estos tres antibióticos, el efecto secundario más frecuente es gastrointestinal. Es decir, diarrea, pueden dar también náuseas, vómitos, dolor abdominal. No es que sea muy frecuente, pero lo que más se ve es esto. Después podría ser que hubiera alguna reacción alérgica con una reducción cutánea, incluso una filaxia, es decir, una reacción alérgica grave. Existe esta posibilidad, pero sería raro, sería muy raro. Después también puede afectar al hígado. Podría haber una hepatotoxicidad con aumento de transaminasas, que también es poco frecuente, pero existe esa posibilidad. Y después también hay una complicación grave que también es rara, pero que hay que tener en cuenta que es el QT largo. Puede alargar el QT, que es un intérvalo que se ve en el electrocardiograma entre una onda que se llama Q y otra que se llama T. Entonces esto, al alargarlo, predispone a tener arritmias graves que pueden incluso provocar una muerte súbita. Entonces esto habrá que ir con cuidado, sobre todo en personas, conforme tienen más edad, pero especialmente personas que tienen arritmias o tienen tratamientos contra las arritmias o tratamientos que pueden a su vez alargar este intervalo QT, o personas que tienen un QT largo, o sea, este espacio que se ve en el electrocardiograma de esta actividad eléctrica, la tienen largo, más largo desde nacimiento, porque si esto se prolonga más puede dar arritmias graves. ¿Se pueden dar durante la lactancia o el embarazo? Pues en el caso de la lactancia se pueden dar sin problemas, cualquiera de los tres, aunque hay preferencia por dar la claritromicina o la acitromicina. En cambio, durante la gestación, pues en animales no se ha visto que dé problemas, pero no hay suficientes datos en humanos, entonces se recomienda no darlo o valorar mucho el beneficio-riesgo en el caso de embarazo. ¿Qué contraindicaciones o qué personas no pueden tomar estos macrólidos, estos antibióticos? Pues en realidad las personas que hayan tenido alguna reacción alérgica a alguno de ellos. Si has tenido reacción alérgica a uno de ellos, no puedes tomar ninguno de los del grupo. Después, en caso de insuficiencia renal, si es severa o es grave, ahí habría que ajustar la dosis. En los demás casos, pues se puede tomar la dosis habitual. En el caso de enfermedad hepática, es lo mismo. En el caso de que tengas una enfermedad hepática leve o moderada, se podría tomar la misma dosis, por supuesto controlando en estos casos. Pero en el caso de la enfermedad hepática grave, pues no hay suficientes datos. Si ajustando la dosis o mejor no tomarlos. En el caso de que tengas una miastenia gravis, que es una enfermedad en la que hay un defecto en la comunicación entre el nervio y el músculo y que cursa con debilidad muscular en brazos, en piernas o incluso puede haber dificultades en músculos que dificultan el tragar o incluso se pueden caer los párpados. Después, si haces reposo, te vas recuperando. Pues en estos casos, el tomar algún macrolido puede hacer que empeore la enfermedad. Incluso en personas que no tienen en ese momento la enfermedad, que la precipite. O sea, si empiezas a tener una situación de debilidad importante, habría que consultar al médico para ver si hay que suspender el tratamiento. Y después también hay que valorar las interacciones con fármacos. Parece que el que tiene menos interacciones es la citromicina, pero aún así hay que comentar al médico o a lo mejor ya lo tiene en su historia clínica. Pues si estás tomando algún anticoagulante oral, fármacos contra arritmias, fármacos antihistamínicos, anticoagulantes orales, antidepresivos, antiepilépticos, fármacos que se utilizan contra el sida. Hay una variedad de fármacos que podrían interaccionar. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Te dejo aquí otros vídeos de salud y de medicina que te pueden interesar. Muchas gracias. Un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.